hola soy gamir y en este vídeo yo voy a hacer una pequeña review del primer iphone que he probado en mi vida ya que no me gusta apple los productos en apple en general pero ya que como nunca he probado un iphone el sistema operativo ios tanto bueno he probado mac os en mi computadora con hacky touch y eso así que ya era tiempo para probar el sistema operativo de iphone de ios y entonces yo quisiera ver limitaciones tendría porque ya para empezar ya yo tenía una muy mala expectativas de usar ios y pues cuando comenzó a usar este iphone 6 la experiencia fue peor de lo que me esperaba no sé cómo pero fue peor al menos o sea él a la hora usa de teléfono no tengo tanto problema a la hora de yo hacer cosas básicas que suele hacer como digamos chatear en discos o en whatsapp o ver vídeos no tengo problema con eso el problema es cuando yo quiero tener dos aplicaciones abiertas al mismo tiempo o cuando yo quisiera también tener más contenido sexuales aquí en algunas de esas aplicaciones por ejemplo en devian art hay una opción que está en android y le voy a mostrar captura dice que acá abajo ver contenido maduro y lo tengo activado eso me muestra todo tipo de devian arts que estén marcados con ellos pero en iphone en ios digo simplemente esta opción no existe por lo tanto si tú intentas ver algún contenido maduro simplemente el de mejor no te va a dejar verlo a través de un iphone porque las reglas de la app store no permiten aplicar aplicaciones muestran contenidos pornográficos también a otras cosas que no me gustan de ios es el hecho de que yo no puedo personalizar mis cosas como se mete la gana como habrás visto tengo la pantalla de inicio vacío una página inicio y vacío la siguiente está con aplicaciones de la otra también con aplicaciones y una carpetita con aplicaciones que no uso o que no pienso utilizar que ya que no puedes instalarlo porque en ios si se puede citar aplicaciones que vienen del sistema algunas de ellas y si son desintarables no de que se desactivan a cambio es de que yo no pueda pues hacer tanta personalización en mi pantalla de inicio lo único la única personalización que puede hacer allí es cambiar la imagen de fondo obviamente lo hice pero fuera eso que personalización yo tengo o sea no puede hacer casi nada aquí todo puesto con un orden y ya está yo pensaba usar el teléfono por una semana pero ni una semana he durado he durado cuatro días y después de esos cuatro días no puedo aguantar volví a mi Galaxy S7 Atif en ese tiempo por cierto un detalle que cuando he notado cuando estaba transfiriendo mis archivos de mi S7 Atif al iPhone 6 al comienzo ahí vi una aplicación que es para transferir archivos de Apple pero esto lo gracioso algún buen detalle ok abajo que dice recicla tu teléfono Android puedes reciclar gratis tu teléfono Android en cualquier app store participante qué gracioso pues ahí está es simplemente una experiencia allí horrible de usar ios pero en cuanto al mismo iPhone 6 lo que diría pues las bocinas de ese teléfono suenan muy bien suenan fuerte creo que es uno de los teléfonos con bocinas más fuertes que he probado aún diría que mi Note 9 suena más fuerte pero obviamente el Note 9 es 2018 mientras el iPhone 6 que es 2015 quizás por ahí pero o sea igual demuestra lo tanto que los teléfonos Android en ese tiempo creo que fueron que Galaxy S5 Galaxy S6 por ahí las bocinas de esos no suenan nada fuerte creo que eso sería todo lo que diría sobre el iPhone 6 pero más principalmente te hablando de ios que de iPhone 6 porque eso es lo que más quería hacer yo quería probar ios y básicamente mi experiencia fue horrible gracias por ver el video y suscríbanse al canal para más contenido como este ok ok